y cómo estamos mi gente cómo vamos pero que muy pero muy bien y en esta ocasión pues vamos a hacer un trío coliseo bueno en este caso un trío coliseo no cual trío coliseo vamos a hacer tres coliseos que es diferente bueno este coliseo es interesante bueno no es tan interesante como digo siempre siempre tiene que estar contradiciendo el punto no nos ha tocado un sobal de agilidad creo yo un okra de inteligencia y un yopuka que era de cartón porque bueno no hizo nada además de que la otra enseguida abandonó y bueno aquí el sobal pues dándole duro porque es que el sobal si si la dio porque mira ahí pegó con picadas de distancia y de 270 que está bastante bien ahí está mi súper gatito así como lo estoy yo pues como no había mucho que hacer como estaba muy lejos momento para acercarme de forma brutal porque eso eso es ponerse así y vienen ese hermoso gato ese hermoso gato en vez de irse para adelante se va para atrás y listo no es más nada bueno como les digo el yopuka era como de cartón porque bueno nada más se dio potencia en el primer turno le pegó ira al al sobal porque bueno sabían que iban a perder esta pelea es un bonus porque bueno primeramente no hicieron mucho si la otra hubiera estado pues a lo mejor si hubieran ganado entonces nada entonces aquí el sadida pues como pega a través de paredes con sus lagrimitas ahí le iba pegando al sobal y ya no tuvo nada más que hacer eso no era mucho que decir el solo intentando pegarle al yo busca pero como no puede atacar con hechizos porque no se puede pues nada pues aquí yo básicamente de equipa 505 y una llamilla y del amor para rematar le pegó unas unas caracrujas y nada mamándole gallo aquí ahorita van a ver los coliseos como tales ello poco interesante porque usa varita de limbo hoy diré que ahora la varita no pide inteligencia pero a pesar de que sea varita pues no la uso no la usé no la pensé tampoco prefiero tener mucho más daño bueno aquí el gato que están tratan mostrando 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 entonces como que había un poco de la que no se había bastante bastante la entonces si era el tal de getus que era el yo poquito ese de cartón entonces aquí le pega con 22 aboliciones y una percutiente y listo se acaba el segundo combate nos tocó con la red tóxica la red tóxica artemisa una salida de fuerza que se crea mejor que yo o no sé tenía un contenía un va y viene conmigo no sé por qué perdimos una pelea anterior que no pude grabar puesto que ya la retoxiqueada pues daño el vídeo completamente tuve que borrarlo no quiero que sea tan retóxico pero bueno cosas de la vida atrás de que es salida y es retóxica pues pero no retóxico y no más este vídeo si lo quise subir porque bueno ahorita ahorita vamos a ver otra vez el salseo comenzando el salseo aquí el osa moda pues invoca sus alato y se invoca su y su 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 koala y empieza a pegarle y aquí eran tres personajes de fuerza uno que dos ocras y un celor aquí la salida nada más lo que hace es eso en boca al árbol la envenena y envenen a todos y la lanza loca bueno son cosas que hacen los adidas y el ocrita de fuerza del equipo contrario pues se da alcance le pega una castigadora y no hace más no hace más no hace mucho ahí pega una transfusión y listo pues ahorita dando una aclaración o sea diciéndole a los compañeros pues oigan hay tres personajes de fuerza y tres personajes de fuerza entonces yo lo dije como con el sentido de no del sarcasmo y de que sea de un sentido del humor pero al parecer la salida lo tomó como muy ofensivo y nada me dijo ahí estoy escribiendo tres pejotas de fuerza o sea no estoy diciendo nada malo en realidad solamente le dije que eran tres personas de fuerza entonces aquí me hace un reverso sarcástico y burlón porque dice acá somos dos no o sea porque sigue siendo porque porque tan retóxica yo no entiendo entonces aquí yo le escribí con mi vas a seguir con la vaina o sea así eso entonces no no entiendo no entiendo que nada entonces de ahí siguió entonces dijo que yo era de cristal entonces que no puede hablar o sea quedando grabando o sea yo le estoy escribiendo aquí no grabando entonces yo entonces aquí viene 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 lo gracioso lo divertido que empezamos a hacerlo qué importas no hay que me es que todavía todavía me río porque porque todavía seguimos seguimos dándole que acaso te duele la verdad ay yo no ay 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 yo no sé vale bueno entonces ya que insiste o sea ahí en ese momento pues tuve que borrar el vídeo porque no quería mostrarlo porque primero se me salí del dofu no porque me salí sino porque el mismo servidor me sacó o sea a mí me sacó y ahí quedó 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 en ese inconcluso mejor no les digo porque después van a pensar que yo soy yo soy el malo yo soy el retóxico entonces lo dejé ahí me río me río un poco por lo que pasó bueno tercer combate bueno el segundo combate lo ganamos no gracias a mí ni gracias a la salida vuelvo y les digo porque a mí me sacó el servidor y regresé y el que había ganado ahora los amodas un aplauso para los amodas tres personajes contra unos amodas genial eso es ser demasiado op aquí bueno el turbo alguien turbo me está agregando juegos sin querer y bueno ahora sí estábamos diciendo tercer combate un celor de fuerza un gato de fuerza y unos a moda de suerte o 20 no me acuerdo creo que era 20 de suerte perdón y en el equipo contrario pues un 2 a moda y un es rán aparentemente hace un error si si una rán sí 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 esta es la pelea de rán que bueno ahí pegándole intentando matar al jalatón como para tratar de evitar que que se extienda la plaga de invocaciones pero no funcionó entonces aquí pues me quedé bien expuesto contra el gato y toma punto uno y punto dos o sea me pegó 600 700 casi entonces pues nada son errores que uno comete porque bueno yo personalmente estos coliseos así cuando veo samudas pues lo más lógico es matar invocaciones pero el error mío es bueno error mío no y caí de inocente porque los a moda tenía capa de clase o sea que puede invocar a jalato en todos los turnos entonces aquí pues los a moda amigo pues aliado invocó un koala un jalato y un jabalí o sea era 12 x 12 5 o sea muy bien mira y invocó otros otros a la todo el otro cosa moda entonces yo ahí me quedé que quedó como que enseguida o sea tras de retóxico débil o sea no nada de gente esto lo hago con el fin de divertirme como sacar una risa sacar lo que sea independiente de si juego mal si juego bien no importa por ahí bueno que fue lo que hizo el gran el gran super gato nada no hicimos nada no hice absolutamente nada el celor pues bueno ahí pegó un golpe el celor y empezó a pegarle al esran y bueno ese gato pues quedó casi tocado estaba bien bien tocadísimo sale faltaba un poquito para morir y bueno como no pudimos hacer absolutamente nada pues aquí el otro el gato dando espíritu felino y pegando su destino en su cara de 450 y creo que no pegó más así 469 bueno como el otro esa moda invocó 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 pues la verdad allí fue invocó un dragón hito le dio pm no final a no no si le dio pm con con chute entonces ahí desechiza en vez de desechizar al gato desechizar al gato no 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 si estoy mal estoy mal nada bueno e no 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 fue mucho no es mucho que decir ya este combate le queda poquito porque bueno en realidad esta pelea la perdimos por mucho puesto que bueno son errores que uno comete y bueno aquí el jalató mata al dragonito porque no tiene mucha resia agua y toma aquí el celor con sus 480 de golpe de su propio golpe entonces es algo genial se lo raro porque usa dagas de animal o sea yo ya estás a este tiempo he visto muy pocos personas usando ese tipo de daga de pronto helada por el pm o una que de resistencia creo que las relaciones animales no antes es algo raro pero bueno pero igual era 12 5 o sea un celor muy pero muy op y aquí bueno el que los amo a enemigo pues lanzando tumulto era de suerte y bueno perdimos esta pelea nada mi gente espero que les haya gustado el vídeo de un like no viene para nada mal suscríbanse comentar que les ha parecido y nos vemos en la próxima adiós gracias por verme gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.